que a Boca le sirven dos resultados, a Boca le sirve ganar y le sirve empatar, ¿por qué? porque si Boca va a penales, a River le va a ganar, porque River no tiene buenos pateadores, además de los goles, Merentiel que todavía parece que anda con la pólvora mojada, pero demuestra, o mejor dicho, tener cosas de muy buen jugador que puede marcar la diferencia, habrá que ver si lo puede hacer contra River el gol, Zenon que me parece que sigue siendo el jugador más desequilibrante y peligroso que tiene Boca, por eso me da la sensación de que Boca está entrando en esa matrix, en esa cosa de no sabemos cómo gana, pero gana, en una circunstancia donde no debería ganar lo consigue igual, jugó 60 minutos con uno menos Boca y ganó el partido, ganó bien y ¿a qué le importa? Boca llega a este superclásico de la misma manera que River, llegó al cruce con Boca en el 2015, está bien, Boca estaba mucho más sobrado que este River, un River que llega primero, no le sobra nada, y un Boca que llega cuarto entrando por la ventana, que si en vez de pegar al travesaño se clavaba en el ángulo, Boca se hubiese quedado afuera hoy. Literalmente era un partido para que te echen si perdías. Es preferible que te vayas vos ahora. Porque fíjate cómo te herías, te herías con tres títulos, en poco más de uranio, te vas con tres títulos, te vas invicto en los clásicos, te vas ganándole dos de tres a Boca. Andate ganador. A veces uno tiene que saber cuándo irse. Es como que vos estás jugando en el casino, en el blackjack, y vos venís ganando tres, cuatro, cinco, seis manos seguidas. Va a llegar un punto que vas a perder. Va a llegar un punto que capaz jugás a Olim, porque ya pensás que vas a ganarlo todo. Y capaz justo esa ronda perdés. Entonces, prevenir es mejor que curar. Prevenir es mejor que curar. Dijo el Alan del pasado hace un mes cuando River ganó la Supercopa Argentina. Esto que yo hice como un repaso, ¿no? Como en las series de Batman, ¿viste? Bueno. No es para tratar de vanagloriarme y decir, viste, yo tenía razón, que qué sé yo, que qué sé cuánto. No. Pero esto es para un poquito demostrar de por qué yo, la semana pasada, estaba con una cara de orto descomunal. Más allá de por cómo pasó Boca, sino porque el rival íbamos a ser nosotros. Primero porque sabía que con dos resultados ellos pasaban ganando o empatando y llegando a penales iba a ganar Boca. O sea, un 67% de chances. Directamente no llegamos ni siquiera a los penales, hoy directamente perdimos. Después, volviendo a ese partido, porque yo las cosas las digo hasta ganando, no cambio discursos. Yo te digo las cosas ganando y te digo las cosas perdiendo. Y te las digo de la misma manera. Hasta saliendo campeón con la euforia que significa salir campeón de algo, por más o menos importante que sea, te dije que el técnico se tenía que ir. ¡Andate campeón de Michelis! Te lo estaba pidiendo de Michelis. ¡Andate campeón porque esta me la veo venir! ¡Andate campeón! No hay nada más lindo que irse campeón de un lugar. Antes de irte derrotado, silbado, puteado. Porque el mismo día que vos saliste campeón la gente te puteó. Porque no ponías a los pibes. Y hoy sacaste al pibe. Y hoy lo sacaste. Porque el mejor jugador de River es el pibe. ¡Es Echeverry! El mejor jugador de River es Echeverry. Vos lo sacaste porque tenía amarilla. Ahora los boludos de los periodistas, de los periodistas pautados, van a venir y te van a saltar a decir, no lo sacó porque estaba amonestado. Por eso lo sacó. No tiene nada que ver. Si Echeverry no pega patada, muchacho. No pega patadas Echeverry. No es un jugador al cual le vayan a sacar una segunda amarilla porque le vaya a pegar a alguien. Salvo que lo haga de caliente. Pero ni siquiera porque no le sale. No es así. Lo único que hizo bien Nacho Fernández en el primer tiempo fue divisar dónde estaba el pibe. Se la dio y ahí vino el gol. Y ahí vino el primer gol. Y ven y lo sacan. Me hizo acordar al clásico del 4-2. Que Boca le gana 4-2 a River en el Monumental. Que todos sabíamos que el mejor jugador de Boca era Tevez. Y el mejor jugador de River era D'Alessandro. Y Gallardo va 2-1 ganando y lo saca D'Alessandro. ¿Y Tevez termina dando vuelta el partido y lo gana Boca? Bueno. Esta comparación breve. Y le pido disculpas a Marcelo Gallardo por la comparación. O de compararlo con este pseudo técnico. Más bien un inútil. Que tiene suerte. Repito. Es un inútil que tiene suerte de Michelis. No hay otra vuelta que darle. Cuando la suerte se termina. Pasan estas cosas. Cuando Boca iba a los tumbos en la final de la Copa Libertadores del año pasado. Que iba a los tumbos. Que ganaba por penales. Que ganaba porque... Alguna manito en la cancha de Palmera que no se cobró. Romero que sacó más pelotas de lo normal. Que pudieron haber sido cuatro goles de Palmeras en el segundo tiempo contra Boca ese día. Pasaba por penales. Pasaba por penales. Pasaba por penales. Un día cuando te diste cuenta que después de empatar tenías que jugar 30 minutos más. ¡Perdiste! Perdiste. Y lo de River. Que ese día en la Supercopa tuvo suerte. Porque Solari tiró uno de esos 800 centros que siempre tira como el culo. Esta vez desvió en un hombre de estudiantes y terminó siendo gol. Hoy no. Hoy jugás contra Boca. Que es un equipo que habitualmente tiene suerte. Te lo dije la semana pasada. Boca venía de punto. Fíjense que River terminó primero en su zona. Y Boca terminó cuarto. Fíjense que el que llegaba de punto era Boca. Como dije en el archivo. Me encanta hacerme referencia. Sí, me voy a referenciar todo el tiempo. Porque las cosas las digo con el diario del viernes, no con el del lunes. Como hace la mayoría. Y no es porque yo sea un fenómeno. No es porque yo sea un capo. No es porque sea el que más sabe. Sino porque lo veo. Porque desde que tengo memoria que veo los partidos de River y los partidos de Boca. Veo los partidos de River porque soy hincha de River. Y veo los partidos de Boca porque soy hincha de River. Y quiero que Boca pierda. Esa es la única realidad. Entonces cuando yo ya veo venir que Boca llega de punto, con suerte, viene Boca y te gana. Porque a Boca lo tenés que matar. Como dice la canción, a Boca lo tenés que matar. Si Boca está en el piso, le tenés que pegar en el piso a Boca. Porque se levanta y te la pone. Lo tenés que rematar a la cabeza. Si no, se levanta y te pega a vos. El headshot. Se lo pega a vos. Y hoy pasó eso. El técnico Martínez que le depositó toda la confianza a Zenón. La verdad que tengo que aplaudir porque lo de Zenón fue extraordinario. Lo de Zenón fue extraordinario. Y extraordinario también es la gestión de Riquelme que lo compró por cuatro palos. Menos. Nosotros tenemos al cinco que lo pagamos doce palos y no para nadie. Y no para nadie. Nosotros compramos un cinco que valió doce palos y no para nadie. Boca acertó comprando a un chico de Unión de Santa Fe de tres millones y medio que sabíamos que era bueno. Pero la camiseta de Boca no le pesó. No le pesó. Como si le pesa a este muchacho. Porque esta camiseta le pesa a Villagra. Esta camiseta le pesa a Villagra. Hoy me puse la camiseta con la que River le ganó a Boca en Madrid. Y esto no es chicana. Aclaro por las dudas. Esto no es chicana. Esto demuestra que en las buenas y en las malas mucho más. En las buenas y en las malas mucho más. Yo no hago reacciones con las camisetas de River salvo si sale campeón. Pero hoy la hago porque tocó perder. Un día te toca ganar, otro día te toca perder. Es así. La vida es así. Toca ganar y toca perder. Pero qué bueno haber dicho que hace un mes cuando salimos campeones. Porque no cualquiera te va a decir que ganamos. Porque cuando ganamos somos todo fenómeno. No. Yo te seguí diciendo que sos inútil de Michelis. Te lo seguí diciendo igual. Y el partido me da una clara fe. Porque cuando te hablan de que vos ganaste el 70% de los partidos. O que vos ganás, ganás, ganás. Vos ganás contra rivales inferiores a vos. Nacional de Uruguay es considerablemente inferior a vos. Táchira es totalmente inferior a vos. Y si querés te enumero todos los equipos de la Copa de la Liga. No ganaste en la cancha de Independiente. En este campeonato. E Independiente te superó. El Independiente que quedó afuera de una manera bochornosa, vergonzosa, mereció ganarte. Y no te ganó de casualidad. Y no te ganó porque la paternidad, por un montón de circunstancias en las que Independiente con River no tiene tanta suerte. Pero vos ganaste y llegaste ganando todo de suerte. Menos ese campeonato. Menos el campeonato que vos ganaste. Ese no lo ganaste de suerte. Ese lo ganaste en buena ley. Pasando por encima a todos los rivales. Pero todo lo que vino después lo ganaste de casualidad. Lo ganaste por un gol en contra. Porque se te ocurrió poner a Liendro y a Liendro un día la clavó en el ángulo. Una de 20 va a patear a Liendro. Igual a Liendro es de los pocos a los cuales no tengo ni puedo absolutamente criticarle nada. Porque es un tipo que nos damos cuenta que se deja todo en la cancha el chabón. Que se lo deja todo a diferencia de la gran mayoría de sus compañeros. Hoy no la puede ligar a Liendro. Hoy no la puede ligar a Echeverry. Hoy no la puede ligar a Borja. La que tiene la convierte. Y perdón. Este aplauso es para Paulo Díaz. Este aplauso es para el mejor defensor del fútbol argentino. Que terminó yendo al área como si fuese un 9. Como si fuese un delantero de toda la vida. Fue y terminó haciendo el gol. Él ganó de cabeza. Él fue a buscar el rebote. Y él terminó marcando el gol. El gol de Corozo. El gol de Corozo. Porque el segundo tiempo de River la verdad que fue lamentable. Desastroso. De un equipo que... Y de un técnico fundamentalmente. Porque esto lo tendría que ver el técnico. Que le hicieron el gol... El mismo gol que le habían hecho en la cancha de River. En el 1 a 1. Y que todos nos dimos cuenta. Que Advíncula y Blanco. Advíncula que es el mejor 4 del fútbol argentino. Por robo, por escándalo. Y que Blanco es un jugador que desborda muy bien. Y que tira unos centros espectaculares. Te iban a hacer la diferencia. Y ni hablar de Zenón. Que encima juegan con Blanco y con Zenón. ¿Y vos a quién pusiste? ¿A quién le pusiste para marcar por lo menos la subida de Blanco? ¿A Nacho? ¿A Nacho? Pobre que puede jugar solo media hora. Y que tiene que ser cuando vos sos dominador y tenés la pelota. Porque sin la pelota, Nacho, no puede. Porque no marca. Porque Nacho no es un jugador que marque. No es su función. No es su rol. Y dejaste que juegue en Blanco y Zenón contra Herrera. Pobrecito Herrera. Así como digo mis aciertos, también voy a decir mis errores. En el 1x1 que subí en la semana, había dicho que Herrera estos partidos. Lo juega de manera correcta. Hoy jugó espantoso. Ahí me equivoqué. En la de Merentí, el que dije, viene con la pólvora mojada. Que sí. Pero dije, es un jugador con muchas capacidades. Con gran habilidad. Y que puede llegar a marcar un gol. Habrá que ver si lo hace. Hizo dos. Te dije, está bien Cavani. Está bien Cavani. El tipo va y hace el gol. El gol más importante que hizo hasta ahora. Porque el gol que le hace a Palmeiras queda en un segundo plano porque no ganaste las Libertadores. Entonces, el gol más importante que hizo hasta ahora es este. Contra River en una definición mano a mano. Bueno, donde ya estás 13 a 8 en el mano a mano. Volvieron a estar a 6. Y en el historial volvieron a estar a 6. Está bien. Es poca la diferencia. Es nula la diferencia. Hablar de paternidad me parecería gracioso. Pero, porque justamente esta camiseta dice lo contrario. Fue la que cambia la paternidad absoluta. Pero, volviendo al partido. Boca te lo gana ahí. Con los laterales y con Zenón. Con los laterales y con Zenón. Y después con la efectividad de Cavani y de Menentiel. Que son dos tipos que juegan muy bien. Y que se entienden bárbaro. Boca podía venir de punto. Pero porque arrancó muy mal. Este torneo. Lo arrancó muy mal. Por eso Boca terminó cuarto. Y ahora. Que se tiene que ir este muchacho. Que este muchacho no puede seguir bajo ningún punto de vista. ¿Qué van a salir a decir? Yo se los respondo. Yo se los respondo lo que van a decir. No, pará. Viene la Copa Libertadores de América. No, no, pará, pará. Hay que esperar a la Copa Libertadores. ¿Qué tengo que esperar? ¿A quedarme afuera en cuarto de final de Copa Libertadores? ¿Qué es hasta dónde va a llegar River? Porque River va a llegar hasta cuarto de final. Para más no le da. ¡Salvo! Imponderables. Que Flamengo, Palmeiras y Fluminense vuelen antes. Salvo que estos tres equipos que te acabo de nombrar, Brasilero, vuelen antes. Si no, no tiene chance, River. Si no, no tiene chances. Ustedes le quieren hacer creer a la gente de River. Ustedes, me refiero a la dirigencia, al técnico. Con los medios, blindados. O blindando, en este caso, al paquete de técnico que tenemos. Nos quieren hacer creer que River juega bien. ¿Por qué no dicen que River le gana a rivales menores? Lo dije en CF en su momento también. Para quienes obviamente son seguidores del programa y del canal y que obviamente prácticamente muchos que me escriben siguen siendo gente que ve el programa. Sabrá y me habrá escuchado en algún momento. No quise buscar el recorte porque quería hacer la reacción rápido y me acordaba de estas cosas que yo había dicho en la previa, en los dos videos anteriores. Pero que River no se tenía que cruzar con Boca. Si River tenía que perder para no salir primero o segundo, tenía que perder el partido con Instituto. Lo dije, para no cruzarte. Porque en esta copa no importa quién sale primero, quién sale cuarto. Si no jugás de local. Si jugás a cancha neutral. Es así de simple. Boca ganó 3 a 2. Felicitaciones a la gente de Boca desde ya por el triunfo. Porque la realidad es que ganaron bien. Por suerte, voy a decir algo, no nos ganaron por penales porque eso me hubiese dado bastante bronca. Porque queda demostrado de que no te ganan dentro del parámetro de los 90 minutos y te ganan por la vía más cómoda para ellos. Como lo ganaron en los 90 minutos es para felicitar. Y para plantearnos nosotros un montón de cosas, capaz de un golpazo de realidad. No lo van a echar al técnico, por desgracia. Esa también es la mayor tristeza que uno tiene. Que pierde y pierde sabiendo que no van a echar al técnico. Que no lo van a echar. Es una tristeza enorme la que abunda más allá de la bronca y de todo. Pero acá estamos. Acá estamos. Por desgracia, acertando lo que vengo diciendo de mínima hace un mes. Pero lo dije antes. También en el loco y el cuerdo. Cuando River quedó afuera con el Inter. En ese momento dije que el técnico no tenía la culpa. Porque el tipo era un aprendiz. Y la culpa era de los dirigentes por reemplazar al técnico más ganador de la historia de River con un aprendiz. Ahora sí los errores son tu culpa de Michele. Porque llevas dos años. Y te seguís mandando las mismas cagadas. Todavía no entendiste. Que si vos tenés a Blanco y a Zenón vos tenés que poner un 4 y un 8 que marque. Herrera, Simón. Herrera, no te puedo criticar de que hayas puesto a Herrera porque cuando pusiste a Santana lo desbordaron por todo el lado. Blanco le hizo lo que quiso en la cancha de River. Entonces todos estábamos de acuerdo que tenía que jugar a Herrera. En esa no te voy a pegar porque no es tu culpa. Y lo de Simón me parece que podría haber jugado de 8 y darle una mano a Herrera para que no le hagan el 2-1. Porque Aliendro o Villagra en este caso nunca fueron a relevar la salida por izquierda. Pero bueno, son cosas, ¿no? Te siguen haciendo los mismos goles. Esta vez fue Advíncula, centro-atrás, gol de Merentiel. La otra vez había sido centro de Blanco, gol de Medina. Pero al fin y al cabo te hacen los mismos goles. Entonces cuando a vos te hacen los mismos goles y sin tampoco una gran distancia de tiempo. Porque ¿cuándo fue el último Superclásico? Hace dos, tres semanas. No fue hace mucho el 1-1, ¿eh? Y te hicieron el mismo gol. ¡El mismo gol te hicieron! Quiero romper algo. El mismo gol te hicieron. Entonces, cuando a vos ya te pasan estas cosas, ya directamente me parece que hay que empezar a cuestionarse algo. Porque después te vienen a decir los hinchas de los otros equipos. Y esto no lo tomen como un bardo los hinchas de los otros equipos, porque no es bardo. Es nada más dar una respuesta. Te dicen, no, ¿cómo van a bardear a De Michel y si ganan, si ganan, si ganan y lo bardean igual? Bueno, esto es River, maestro. Si vos sos hincha de un club que no le exige a sus jugadores, inclusive ganando es otra cosa. Si vos sos hincha de un club que no gana casi nunca, no es la culpa de River. Vos hincha de River es boludo hasta cierto punto. Yo creo que el partido de hoy tiene que ser un punto y un quiebre. Obviamente van a estar los mismos bobos de siempre, los mismos pelotudos que van a la cancha y en vez de ver el partido hacen TikTok en la platea fundamentalmente. Que eso no me lo contó nadie, lo vi yo. Más allá de que encima tienen la caradurez de subirlo, porque básicamente no te alcanza con mostrarte como un bobo, sino que además tenés que subir que demostrás que sos un bobo. En una cancha de fútbol haces un TikTok, bueno. Hacelo en tu casa. Pero bueno, esos te van a decir, no, pero hay que bancar, porque en las buenas hay que alentar y en las malas también, en las malas no hay que putear. Viste, esta generación de bobinas que cuando pierden aplauden. River justamente cambió su historia porque cuando se fue a la B hizo mierda todo. Eso cambió la historia de River. Que no aplaudieron como los pelotudos de Independiente, que aplaudieron en ese momento. Y fíjense que en Independiente no cambió nada. Y aplaudieron cuando se fueron a la B. Nosotros no, nosotros rompimos todo y dijimos, hasta acá llegamos. Viste, hasta acá llegamos. Y de ahí le mandamos derecho. Entonces, no hay que olvidarse de las cosas. Perdimos un partido importante con Boca, porque perder un mano a mano siempre es importante. Ellos vienen perdiendo mucho, por eso ellos los van a celebrar bastante, porque ya es el tercero que te ganan seguido. Está bien, nosotros le ganamos tres veces por Copa Libertadores, una por Sudamericana. Le ganamos dos finales. Perfecto. Perfecto, vamos bien, pero yo no me quedo con eso. Yo no me quedo con Madrid y toda esa gilada. Me pongo la camiseta porque la camiseta es una cuestión de apoyo tanto en las buenas como en las malas. Porque en las buenas estamos todos, repito. Ahora en las malas, ¿quién está? En las buenas te aplaudimos todos. Ahora lo van a putear a Demichelli. Yo ya lo vengo puteando desde antes. Vengan ahora. A escribir boludeces de... No, pelotudo. Si vos no criticás cuando tenés que criticar, el bostero en realidad sos vos. El bostero en realidad sos vos y no criticás al equipo. Cuando no hacen las cosas bien. Cuando aplaudís cualquier pelotudez. Cuando aplaudís u ovacionás a un tipo que cada pelota que va al arco es gol. Sigan ovacionando a Armani, muchacho. No me quise dedicar a Armani porque tampoco era para pegar. La época había para pegarle a otros. Pero repito, cada pelota que va al arco con Armani es gol. Díganme qué pelota importante atajó Armani hoy. ¿Qué? La del rebote está bien. El tercer gol está bien. Te lo hicieron de rebote, listo. Bárbaro. Evitó el doblete de Cavani, si quieren. Evitó el doblete de Cavani. Pero al fin y al cabo, la pelota que va al arco en un 80% es gol. Cuatro remates al arco, tres goles tuvo Boca. El 80% de los remates al arco. O el 75% técnicamente, porque son tres de cuatro. El 75% es gol. ¿Qué va a ser? Pablo Díaz. La verdad, aplausos de nuevo. Te los merecés. Solamente vos mereces el ovacionado en el monumental. Al grito del chileno, chileno. Aplausos para vos, Echeverry. Palmadita en la espalda. Jugaste bien. Hiciste un buen partido. Siendo muy chico, la verdad que tiene unas condiciones bárbaras, extraordinarias. El que lo putea, la verdad que es un idiota, es un imbécil. No me pienso gastar una sola palabra en los que putean a Echeverry. Borja. Borja. ¿Qué te puedo decir, Borjita? Pelea. Se pelea con los de Boca. Es guapo. Hace goles. No le puedo decir nada a Borja. ¿Qué le puedo decir? Y después, obviamente, también bancarlo a Rodrigo Aliendro, que es un tipo que va a todas. Que es un tipo que juega, que va, que mete, que lucha, que entiende cómo se juega esto. Que, obviamente, va a tener errores como todos. Pero que, para mí, es un tipo importantísimo dentro de la mitad de la cancha de River. Después, los que entraron hoy, tampoco es que te cambian mucho el panorama. Lanzini parece que empieza a mostrar un par de cositas. Un par de cositas. Tiró el centro. Tiró muy bien el centro. Entró bien, aceptable, dentro de todo. Bien Lanzini. Barco sigue siendo todavía un jugador intrascendente en esta clase de partidos. Pero tampoco le voy a pegar a Barco porque no fue titular. Entraste ya con el partido 1-3. Tampoco te puedo pedir que lo des vuelta a vos. Imaginate. No se lo pido a Solari, se lo voy a pedir a Barco. Pero bueno, ya está. Ya está. Ya pasó. Si no es estudiantes, en quien vuelvo a depositar mi confianza en ustedes, pinchas queridos. Que pueden llegar a estar del otro lado. A quienes felicito por haber pasado a semifinales contra Barracas. De darle una paliza bárbara al equipo del comisario, al equipo del poder. Al equipo que tiene en su espalda el tipo que está arruinando el fútbol argentino, como es Chiquitapia. Lo felicito. Y felicito que además lo insulten en la cancha al Chiquitapia. Lo felicito. ¿Por qué ese tipo está destruyendo el fútbol argentino? En clubes. En la selección. Chiquit, no te digo nada. Pero a nivel clubes nos estás destruyendo. Con estos campeonatos. Que la única atracción que pueden tener es si se cruzan River y Boca. Después estamos en el horno. Pero bueno. Estudiantes, en vos confío. En vos confío y espero que no me defraudes. Y si me defraudas, bueno. Están los parámetros normales, ¿no? Bueno, ahora que Boca termine saliendo campeón. Una tristeza muy grande, pero bueno. Hay que seguir poniendo el pecho porque esto sigue siendo River. Y porque va a haber muchísimos clásicos. Y bueno. Otra vez será. Lamentablemente, como dice la canción, esta vez me toca en contra. Me la tengo que bancar. Pero bueno. Dejá tu like. Suscribite si te gustó. Comentame del otro lado. Y bueno. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.